Amigos, amigas, televidentes, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta hora en la emisión central de su noticiero Ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la revisión de los titulares. Presidente de la República saludó a los pueblos indígenas en su día internacional. Inmobiliar captaría 307 millones con la venta de bienes en dos fases. Judicatura inicia investigación sobre la actuación de con juez Marco Maldonado. Y en lo internacional denuncian desaparición forzada de manifestantes en Argentina. Iniciamos contándoles que en su cuenta de Twitter el presidente de la República, Lenín Moreno, saludó a los pueblos indígenas en su día internacional. El jefe de Estado escribió en la red social, hoy abrazo a los pueblos indígenas en su día internacional. Velaremos por sus derechos toda una vida. Y con respecto a este tema, hace pocos minutos el presidente de la República participó en la presentación del informe de avance de los diálogos con las nacionalidades indígenas. Es la historia de los héroes del 24 de mayo y tantas y tantas legendarias, míticas historias de heroicidad de los ecuatorianos. Es por eso que ahora, el Día de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, festejamos no únicamente a ellos, sino a todos aquellos que tenemos parte importante de nuestro componente racial indígena y los sentimos sumamente orgullosos de ello. Los ciudadanos y las ciudadanas de las provincias de Esmeraldas, Carchi, Inbabura y Sucumbíos fueron parte del cuarto foro ciudadano para la construcción del Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021, que se realizó en la sede de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Ibarra. El cuarto foro ciudadano para la construcción del Plan Nacional para el Buen Vivir se realizó en Ibarra. 250 ciudadanos y ciudadanas de Carchi, Esmeraldas, Inbabura y Sucumbíos se dieron cita en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra, para aportar en este proceso de diálogo. Durante el encuentro, el viceministro de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Santiago Medina, señaló que con los foros se busca impulsar una mayor participación ciudadana, activa y permanente. ¿Qué queremos con eso? Tener una sociedad más participativa, donde todos participemos y aportemos la construcción del plan. Eso es la importancia de estos foros, donde ustedes como ciudadanos aportan a construir el plan, aportan a alimentar nuestros instrumentos, porque la planificación se hace desde acá, desde los territorios. Los ciudadanos se reunieron en torno a mesas temáticas para dialogar y aportar sobre los grandes objetivos nacionales. Me parece súper bueno que pueda haber un diálogo con la ciudadanía para poder, desde sus realidades, proponerle al gobierno ciertas acciones que permitan lograr un mejor bienestar para la población. Construyamos un país mejor. Construyamos un país en el que podemos confiar. Siempre nosotros seamos puntuales en los objetivos y que cumplamos la necesidad y más que todo que apoyemos, seamos parte de este proceso. Demos seguimiento a todo lo que nosotros hemos aportado en esta mesa y que este aporte sea bajado al territorio. El viceministro también mantuvo reuniones con las autoridades locales, en donde destacaron la importancia del trabajo coordinado entre los niveles de gobierno. Hasta el momento, 1,200 ciudadanos y ciudadanos han participado en los foros que se han realizado en Guayaquil, Loja, Tena e Ibarra. La quinta mesa de diálogo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, denominada Diplomacia Verde, se realizó en la ciudad de Cuenca. En la cita participaron delegados de varias instituciones y la ciudadanía para brindar sus aportes en materia de protección y promoción del Ecuador como país megadiverso. En el Museo Pumapungo, ubicado en la ciudad de los cuatro ríos Cuenca, se realizó la quinta mesa de trabajo para la construcción de la Agenda de Política Exterior 2017-2021 con el tema Diplomacia Verde. El objetivo es informar a la ciudadanía, a la academia, en general a toda la población que se está haciendo en política exterior en materia ambiental. Entonces es un poco obtener esos insumos directos desde la ciudadanía, quienes están al tanto el día a día con los temas ambientales y para eso poder construir nosotros una posición mucho más consolidada que refleje los intereses del país. A través de esta mesa de trabajo, la Cancillería busca mantener un diálogo activo con los diferentes actores y representantes del sector público y de la sociedad civil, con el afán de construir la Agenda de Política Exterior en materia ambiental. La importancia de implementar estos espacios de participación social, los cuales son voluntarios y espontáneos, abiertos a todo el público y al diálogo con la ciudadanía, justamente tienen como objetivo receptar propuestas, opiniones crítico-constructivas, las cuales fortalezcan la Agenda de Relaciones Exteriores con los otros países de la región y del mundo. El diálogo genera construcción y la construcción participativa es lo que se está promoviendo desde el gobierno central. Ver el enfoque del Estado como tal, de la academia, de las organizaciones, de los pueblos originarios me parece sumamente completo en cuanto a opinión. El propósito de este diálogo fue analizar y debatir los derechos de la naturaleza y aportar con soluciones a la crisis ambiental global, en particular al cambio climático. 307 millones de dólares se captarían en dos fases por la venta de bienes inmuebles de propiedad del Estado. En la primera fase se disponen 333 bienes, mientras que en la segunda se ofertarán 300 bienes más. Esto luego de conocer las cuatro medidas de austeridad adoptadas por el presidente de la República, Lenín Moreno. Luego de conocer las medidas de austeridad adoptadas por el presidente de la República, Lenín Moreno, entre las cuales está la venta de bienes inmuebles del Estado, el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliar ofertará en dos fases más de 500 bienes. Con esta transacción se espera recaudar 307 millones de dólares. En el primer ciclo saldrán a la venta 333 inmuebles priorizados, con un valor total de 107 millones, mientras que en la segunda fase se ofertarán 300 bienes, con los cuales se prevé recaudar 200 millones más. Los bienes se originan por la aplicación del Decreto Ejecutivo 335, que establece que los inmuebles improductivos pasen a inmobiliar. También se originan de la banca cerrada y bienes incautados por narcotráfico, lavado de activos, entre otros. A decir del presidente Moreno, los fondos recaudados por estas ventas se destinarán al Plan Casa para Todos. Otra de las medidas adoptadas por el primer mandatario es la reducción del 10% del salario de servidores públicos con nivel jerárquico superior. Según el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, en ese rango se encuentran 7,442 funcionarios, a los cuales se les aplicará dicha disminución, que representa al Estado un ahorro de 34 millones de dólares anualmente. Esta reducción se aplicará a los funcionarios que perciben un sueldo que va desde 2,368 dólares hasta quienes reciben 6,261 dólares mensuales, según lo público Ledesma en su cuenta de Twitter. El pasado lunes 7 de agosto, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció la aplicación de cuatro medidas de austeridad, que se refieren a la venta de uno de los aviones de uso de la presidencia y altos funcionarios, de los vehículos de lujo, de los bienes inmuebles de propiedad del Estado y la reducción del 10% de los salarios de funcionarios públicos de nivel jerárquico superior. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, hacemos una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con más noticias nacionales. Inicio de Espacio Promocional En cada amanecer, o cuando la tarde está cayendo, en cada escenario y con cada sonido, me pregunto si estaré soñando. No importa hacia dónde mire, sea el susurro de un árbol, o el trueno del mar, el amor está en el aire. Y no sé si es una ilusión, no sé si es una revelación, pero hay algo que me hace creer y está allí cuando te miro, Ecuador. El amor está en el aire. El amor está en el aire. Ecuador es todo lo que necesito. Como ningún otro. Todo en un solo lugar tan cerca. Todo lo que necesito está en Ecuador. Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora les contamos que el Consejo de la Judicatura abrió dos investigaciones disciplinarias contra el conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Maldonado. Una de estas se refiere al caso Odebrecht, ya que el nombre de Maldonado apareció durante la causa que investiga la Fiscalía General del Estado contra el excontralor Carlos Pollitt. He dispuesto el día de hoy a la dirección jurídica del Consejo de la Judicatura, órgano competente, que abra la investigación y el expediente disciplinario pertinente para determinar la veracidad y los hechos objetivos que puedan determinar si existe responsabilidad a nivel del funcionario judicial y determinar si existió o no dicha injerencia y tomar las medidas disciplinarias pertinentes. Nuestra vida ha estado comprometida con la independencia judicial toda la vida. Siempre hemos estado comprometidos con la independencia judicial y en el ámbito de nuestra competencia tomaremos todas las medidas para garantizar que siempre se decida en derecho, motivadamente, sin injerencias de órganos no jurisdiccionales, no pertinentes a la función judicial y cada juez decida en méritos del proceso. Y el nuevo Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social a la espera para su tratamiento al interior de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores para el presente periodo legislativo. La titular de la mesa legislativa, Liliana Durán, explicó la metodología para la construcción de estas normativas. Se trata de dos propuestas que tratará la Comisión de los Derechos de los Trabajadores como parte de su cronograma de trabajo para el presente periodo legislativo. Una de ellas, un nuevo Código de Trabajo que abordaría integralmente las diversas formas de trabajo e inclusión de los sectores laborales. Lo explica Liliana Durán, presidenta de la mesa legislativa. Tener posibilidad de crear mesas de diálogo temáticas que van a funcionar en las casas legislativas para poder allí generar las diversas reuniones que permitan ir recolectando los insumos. Un proyecto de ley integral para la seguridad social también será otro de los temas a tratar. Según Durán, es necesaria una normativa completa que proteja los derechos de los trabajadores. En función de integrar todas las formas de actividad laboral que existen en el país. Hasta la fecha, la nueva administración ha aprobado importantes normativas en materia laboral. Una de ellas, la ley interpretativa de la ley de servicio público, destacó Durán. Cuando ya se detecta que en la institución, cualquiera que ésta sea, existen contratos a año seguido, pueden ser con diferentes personas, ya se da la necesidad institucional. La legisladora además destacó la aprobación de la ley para prevenir el acoso laboral. Allí puntualizó los beneficios de esta normativa. Hemos puesto en este tema del acoso laboral un elemento antes que el tema de la sanción económica, una sanción moral para aquellos acosadores a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Según información de la titular de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, se espera que los temas de debate en el Pleno sean discutidos a finales de este año. Cambiamos de tema para contarles que el trabajo que realiza la Unidad Integrada de Control Fronterizo, conformada por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Unidad de Vigilancia de Aduanera, es vital en la lucha del contrabando. En el siguiente reportaje conocerás su funcionamiento. La lucha contra el contrabando enfrenta a nuestras fuerzas en las condiciones más hostiles y situaciones extremas. Una de las bases fundamentales para esta misión es la creación de la Unidad Integrada de Control Fronterizo, que desde hace un año opera en los más de 700 kilómetros de frontera con Colombia. Tratamos de evitar para que no tengamos una detención personal, física y los medios, en este caso, logísticos. Pero a veces, como norma, trabajamos cumpliendo nuestra sagrada misión de la mejor manera. Si se nos sobrepasan los límites, evitamos caer en esta situación de peligro, de riesgo. a todo el tiempo es un riesgo, pero tratamos de minimizar el mismo por precaución del personal y del material. Desde aquí parte el personal de la Unidad Integrada, alertada por inteligencia militar para bloquear cualquier intento de paso de mercaderías sin declaración ni pago de impuestos y el control de documentos a personas que utilizan el transporte público interprovincial. que todo el personal se baje buenas noches para hacer este recito de armas. Nos colaboren, por favor. Mientras esta fuerza trabaja las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, la población asentada en todo el cordón fronterizo se siente en paz y segura con la presencia de la unidad integrada. Bueno, eso sí, más yo no tengo que decir nada porque eso es cuestión del país, ¿no? Nuestra frontera es muy permeable para los contrabandistas que no tienen límites, habilitando pasos clandestinos como este el de la pintada, una trocha donde se juega en la vida conductores y autoridades, por lo que la unidad integrada debe emplearse a fondo para controlar el paso de vehículos, incluso bloqueándolos. Acabamos de abrir las zanjas a veros para que ahí no pase el personal. Como Ecuador, tenemos aquí nuestra presencia en todos los puntos aquí. Los pasos habilitados como el de Tufiño o el del Carmelo son celosamente custodiados. Transeúntes, motocicletas, vehículos particulares y camiones son revisados de manera minuciosa para evitar el paso del contrabando. Y quedan los señores de las fuerzas especiales ahí en el control. Ahí permanecen todas las noches y duermen. Sí, es que sí, pues esas fronteras siempre muy riesgosas aquí vivir. Sí, sí, es bueno. Las alertas que recibe la unidad integrada permiten un patrullaje no solo en los puntos críticos sino en los habilitados como este del barrial cerca al puente internacional Rumichaca donde se habilitan retenes con las fuerzas de policía, aduana y ejército para detectar el ilícito. Incluso vehículos que transportan mercadería de dudosa procedencia son llevados a los patios del servicio de aduana del Ecuador SENAE para que el día siguiente sea verificado por las autoridades y el propietario de lo transportado justifique su legalidad. Cuella misión fundamental es controlar el presunto contrabando que en este caso procede de Colombia con dirección al interior del país. Son las 24 patrullajes en todos los puntos fijos y el patrullaje móvil. Tenemos en este caso la frontada no autocontrolada en el sector aquí de la provincia del CAC El compromiso es con la patria para lograr exitosos operativos dentro de su misión que han convertido a la unidad integrada de control fronterizo en una fuerza especial que combate al contrabando donde quiera que éste se encuentre. Y para el feriado del 10 de agosto más de 36 mil uniformados brindarán seguridad a la ciudadanía. Mil 120 policías estarán ubicados en 21 puntos de control en los ejes viales en los que existe una mayor incidencia de accidentes de tránsito. 36 mil 311 miembros de la Policía Nacional garantizarán la seguridad de la ciudadanía para el feriado de los días 11, 12 y 13 de agosto. El operativo de seguridad se activará desde el mediodía de este jueves 10 hasta las 24 horas del domingo 13 de agosto. 24 mil 11 uniformados se desplegarán en todo el país quienes estarán a cargo de la seguridad vial, la prevención de delitos y la seguridad en los puntos turísticos. Vamos a precautelar a que todo el país esté reforzado especialmente aquellas áreas de mayor afluencia turística. Esto lo hemos coordinado muy bien con el Ministerio de Turismo ver dónde son los lugares donde va a haber más afluencia de turistas. Mientras que 12 mil 300 policías se mantendrán en los ejes preventivos para fortalecer la vigilancia a nivel nacional. Para garantizar la seguridad en las vías del país se ha dispuesto a 1,120 uniformados y 21 puntos de control en las carreteras donde existe una mayor incidencia de accidentabilidad. Los agentes controlarán que no se excedan los límites de velocidad y evitar accidentes. Queremos que toda la ciudadanía pueda llegar de manera segura a los diferentes destinos turísticos y de igual forma pueda retornar a sus hogares. Se ha articulado el transporte seguro que es un dispositivo que consta en las unidades y tiene las unidades justamente de carácter preventivo. Va a haber una articulación de tal forma que la Policía Nacional va a subir a las unidades y va a alertar a los pasajeros de las mismas para que denuncien actos de excesos. Sea exceso de pasajeros o sea exceso de velocidad o maniobras de rebasamiento inadecuadas. El operativo está diseñado para que exista presencia policial en puntos estratégicos como eventos de aglomeración masiva balnearios terminales terrestres aeropuertos conciertos entre otros. Luis Andrade Noticiero Ciudadano Amigos, amigas aquí hacemos una nueva pausa pero quédese con nosotros ya regresamos con las noticias internacionales. Inicio de espacio promocional ¡Suscríbete al canal! Descubre Ecuador Fin de espacio promocional Y en las noticias del mundo les contamos que en Argentina denuncian desaparición forzada de un manifestante que participó en las protestas mapuche en el sur del país mientras que Corea del Norte amenazó con atacar las bases de Estados Unidos en Guam. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Organismos de derechos humanos calificaron el martes de desaparición forzada la ausencia desde hace una semana de Santiago Maldonado un joven que participó de una protesta mapuche en el sur de Argentina. Según testigos citados por las entidades humanitarias Maldonado de 27 años fue subido a un vehículo de gendarmería el primero de agosto por agentes de esa fuerza durante el desalojo violento de la manifestación en la provincia de Chubut Santiago Maldonado no es una persona extraviada Santiago Maldonado es un detenido desaparecido cuya aparición exigimos y el gobierno nacional no puede ocultar su responsabilidad en este hecho La ministra de seguridad Patricia Bullrich lamentó que se califique como forzada la desaparición de Maldonado No está bien que se hable de una desaparición forzada cuando no hay un solo testimonio una sola persona que se haya presentado a la fiscalía o al juez a decir de qué manera o aportar algún dato diciendo que se lo llevó gendarmería Los organismos humanitarios pidieron garantías para que los testigos y los miembros de la comunidad mapuche puedan aportar información sin correr riesgos ya que algunos dijeron tener miedo de hablar ante las autoridades Corea del Norte amenazó el miércoles con lanzar misiles hacia las inmediaciones de las bases militares de Estados Unidos en la isla de Guam unos 6.000 soldados estadounidenses se encuentran desplegados en esta pequeña isla en el océano pacífico situada estratégicamente entre la península coreana y el mar de China meridional su gobernador minimizó las amenazas norcoreanas pero indicó que este territorio estaba preparado para cualquier eventualidad mientras tanto bombarderos estadounidenses con base en Guam sobrevolaron el martes la península coreana el presidente estadounidense Donald Trump prometió el martes fuego e ira por el programa de misiles de Corea del Norte unas declaraciones que parecen responder a las amenazas habituales de Pyongyang que por ejemplo el lunes había asegurado que transformaría a Seúl en un mar de llamas los especialistas discrepan desde hace tiempo sobre las verdaderas capacidades de Corea del Norte en especial la de miniaturizar una ojiva nuclear para introducirla en un misil sin embargo todos están de acuerdo en que Pyongyang avanza a grandes pasos desde la llegada al poder de Kim Jong-un a finales de 2011 cientos de campesinos paraguayos retomaron el martes sus protestas en Asunción para exigir al gobierno la cancelación de sus deudas el presidente Horacio Cartes vetó una ley aprobada por el Congreso para condonar las deudas adquiridas por los productores con la banca estatal y privada la medida afecta a unos 17 mil pequeños productores con una deuda de unos 34 millones de dólares según líderes del movimiento campesino el presidente calificó la medida de elemento proselitista de la oposición y advirtió que de regir la ley el estado debería erogar más de 3 mil millones de dólares el 25% del presupuesto de gastos a cinco meses de las primarias presidenciales ambas cámaras del Congreso tendrán que volver a discutir la ley y necesitarán mayoría simple para aprobarla tiene 81 años siete nietos y una pasión única por el rock Marijó ha roto los estereotipos sobre su edad y se ha vuelto una sensación de internet con videos que superan el millón de visitas esta singapurense aprendió a tocar guitarra a los 60 años un sueño que había tenido durante toda su vida me dieron un disco un disco de Carlos Santana dijeron abuela te gusta la música escucha esto te encantará y seguro escuché Samba Pati y me enamoré de Samba Pati esa fue la primera pieza que quería aprender pero era muy difícil así que encontré un maestro pero él me vio y me dijo nunca le he enseñado a alguien de tu edad Jo conquistará un nuevo logro el miércoles cuando se presente en el desfile del Día Nacional de Singapur conmemorando 52 años de la independencia del país por ser mi primera vez en una presentación grande naturalmente me siento nerviosa pero me digo a mí estoy bien preparada y daré lo mejor en su carrera Jo ha acumulado más de 20 guitarras ha grabado un disco de música latina y a menudo es invitada a eventos de caridad y campañas para invitar a las personas de su edad a permanecer activas amigos amigas televidentes de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero ciudadano me despido de ustedes deseándoles que tengan una excelente tarde hasta pronto ya está mamá claro ahora socramus ¡Gracias!